muy buenos días hoy vamos a preparar un rico y exquisito chicharrón torteado estilo panceta está delgadito vamos a prepararlo la carne ya tiene orégano sal y pimienta vamos a hacer unos rayones por este lado unos rayones pero muy superficiales no vamos a cortar sino solamente marcar marcar nada más una vaina muy suavecita por este lado de verdad que voy a dejar un chicharrón espectacular va a quedar espectacular vamos a aplicarle sal pero pero bueno voy a colocar un plato mejor vamos a colocar una capa de sal y vamos a hacerlo acá en este plato para cuando retiremos no hacer reguera listo colocamos la sal y vamos a reservarlo por media hora media hora el reloj se puede dejar 40 minutos pero voy a reservar media hora listo de verdad que les recomiendo este chicharrón vamos a retirar la sal ya cumplió media hora de estar con la sal ya tiene su tiempo entonces vamos a retirar la sal vamos a retirar totalmente la sal vamos a retirarla toda listo listo vamos a llevarla a la freidora de aire vamos a acomodarla por acá bien acomodadita bien acomodado y adentro listo va a estar aquí en la freidora por una hora 50 minutos a 160 y 10 minutos a 180 mientras tanto voy a preparar una ensalada de aguacate acá estoy en cosecha siempre la he preparado seguido mientras pase esta cosecha aprovechar listo lleva limoncito lleva cilantro limón sal y un poquito de crema vamos a macerar vamos a cerrar un poquitico para que quede más listo acá rápidamente mientras sale nuestro chicharrón ya va a cumplir los 60 minutos de listo 60 minutos cumplió y afuera lo colocamos por acá espectacular vamos a colocar el aguacate por acá y listo colocamos el aguacate para acompañar acá esta salsita de aguacate se lo vamos a cortar, colocamos el cuchillo por donde marcamos listo revisamos vamos de una vez, vamos a colocarlo por acá vamos a colocarlo por acá vamos a colocarlo, vamos a servirlo, vamos a servir de una y ahora vamos a probar, así dale, chucuchupa adentro hijo Tulio se los recomiendo, si te gustó de info arriba, oprima la campanita y suscríbete ¡Suscríbete!